¿Qué es una mariposa negra parada en su falda? ¿Qué ha oído decir usted de las mariposas negras? Bueno, me he oído decir que cuando se va a parar una mariposa negra a cerquita de uno es que alguien se va a morir de la familia o uno. O sea que lo que viene es una calamidad según la creencia. Sí, pero otras personas dicen que no, que eso no es así. Entonces solo es una creencia. ¿Ustedes no tienen miedo que la mariposa negra esté parada en su falda? No, porque siento que quizás fui atraída a mi falda. Ella se sintió bien en mi falda, por eso se acercó de mí, se paró. Bueno, entonces usted lo toma como una buena suerte que esa mariposa negra esté en su falda. No, como una... Yo considero que soy una bendición para ella estar aquí, que esté allí en mi falda. Sí, porque estas mariposas no causan ningún daño. Son bien bonitas. Sí, es cierto que es color negra como café, pero hay unas que son color azulita que me encanta de ellas. Y de esas quisiera que me pararan, pero no se paran. Ay, acabo de ver una en el camino que venía volando. Bien bonita. Sí. Azulita, bien bonita, que me dan ganas de las de llenar. Gracias, gracias. Hey, bienvenido a un nuevo video. Quiero decirle que me encuentro en este sitio muy interesante. Es un lugar rural, envuelto de montañas. Y los lugares más atractivos de El Salvador, con sitios muy interesantes, se encuentran en este lugar. Donde ningún youtuber, ningún creador de contenido llega porque el acceso es algo extraviado. Así que quiero llevarlo a un lugar muy interesante donde se produce vida y donde ha producido y se ha permanecido durante toda la historia. Una fuente de vida. Así que, vamos a este video. Bueno, caminando sobre estas sendas, quiero decirle que nos dirigimos hacia una zona, dos cosas. Vamos a ver qué hayamos de interesante. Yo creo que hay muchas cosas que mostrarles de aquí de El Salvador. Todavía hay cosas que usted no las ha visto. Así que nosotros las vamos a llevar en este canal. Así que, ¿qué debe hacer? Suscribirse si no lo ha hecho. Y darme un respectivo like a este video. Vamos para allá. Bueno, amigos, quiero decirles que esta calle que acabo de transitar, está conectando, está, hace la conexión, conecta hacia los distintos cantones. Por ejemplo, hubo uno que va a estar a este lado, y esta calle llega a lo que es, unos cantones, uno que se llama Apastepeque. Apastepeque, pero no es el municipio de Apastepeque, en el departamento de San Vicente, sino que es un cantón de la ciudad de Alegría, que se llama así, Apastepeque. Hay caserío como La Corriente, Buena Vista, también Potrerío, también hay cantones como El Quebracho, Guaginac, La Lima también. Así que, este, son sitios, son cantones que, que esta calle los conecta. Así que, vamos en este lugar, tal vez que, nos dirigimos a un lugar, donde produce vida, y esto pues, se lo vamos a contar, en breve, ya le vamos a decir, de que se trata, este, este sitio interesante. Por el momento, por el momento, sígame, y, siga este video, y, ya, antes de, de, de continuar, más adelante, démele un like, ahí, al, 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 al video, y, continuemos. Bueno, pueden observar esta vista, hermosa, de este sitio, es que todo lo que, lo que hay en esta zona, solamente son, el paisaje verde, el ambiente, el sonido de, cánticos de, de aves, hasta los gríos, se escuchan aquí, no hay ruido de la sociedad, no hay ruido de, de motores, así que, este, un sitio muy interesante, continuemos. La palabra, enguar, en, en el idioma náhuac, o en lengua, náhuac, significa, enjaguar, secar a golpes, o golpear, eso significa, enguar, y, precisamente, en lo que se hacía, o lo que se hace, en los cartones, quebradas, ríos, donde las mujeres y hombres van a lavar su ropa, golpean, enjuagan, enjuagan la, enjuagan la ropa, la golpean en las piedras, y, y, y así, precisamente, aflojan la tierra, porque, en esta zona, no hay, acceso a, a detergentes, como lo hay, en las ciudades, así que, por eso, le decían, a este sitio, enguar, eh, porque es un sitio, de lavado de ropa, una fuente de agua, cristalina, que sirve, para todos los usos domésticos, para beber, y, y todo lo demás, así que, enguar, ya lo sabe, náhuac, enjaguar, guard, golpear la ropa, y secar a golpes, de este, de este árbol de amate, que, nace, por ejemplo, aquí, pueden escuchar ustedes, desde, debajo de este árbol de amate, sale todo, todo lo que es el agua, pero, lo voy a llevar a otro lugar, donde, todavía, es más fuerte, el flujo del agua, aunque tenemos rato de venir caminando, pero, eh, nos atrae, vea usted, el muro, el muro de, de zona verde, ahí, bien bonito, y, nos vamos a meter, a ese, a ese, a esa entrada, que está ahí, quiero decirle, que, a esa entrada, allí, esa es la entrada, esa es la entrada, a, a ese sitio, interesante, vea, como es la entrada, es una entrada natural, ella, ahora, se ha construido, así que, este, introduzcámonos, a esa zona, épica, e interesante, vamos, hacia allí, vea, que bonito, vea, que interesante, vea, vea, como es la zona, vamos a entrar aquí, vamos a entrar, a, a, a este, a este hoyo, vamos a entrar, a esta zona, eh, una zona, pero, super, bonita, vamos a entrar, y vamos a ver, que hayamos allí, dentro, entramos, y nos recibe, este gran bosque, espeso, vean la entrada, miren, que bonito, como, como rodeado, como rodeado, de, raíces, vean aquí, bueno, y seguimos, en este sendero, tan impresionante, o, donde usted puede, escuchar, el ruido, el cantar, de las aves, y seguimos, por esta zona, bueno, lo primero, que nos recibe, en este sitio, es, esta inscripción, que dice, municipio, municipio, año, 1930, 1931, bueno, en esa fecha, fue construido, este, esta estructura, este es un edificio, como un tanque, de agua, pero, les voy a mostrar, que este es un tanque, no, como los convencionales, sino que, un tanque acostado, que este, pues, lo pueden observar, eh, de, viéndolo desde, un punto más lejano, parece ser, que esta era, como una casa, mire, que este tanque, parece ser, que tenía una puerta, una puerta, un tanque, un tanque, con una puerta, pero, ya les voy a mostrar, como es, el, el, el diseño, de este, de esta estructura, vean ahí, la forma, el, techo de esta casa, parecía ser redondo, pero, pueden observar, ustedes, este, vean ahí, el, el, la estructura, es como un tanque, acostado, es como un tubo, que lo hicieron, acostado, eh, vean como es, ruido, del agua, vean aquí, este, como un, tanque, como les decía, venía, viniendo, acostado, como que fuera un granero, que lo, lo acostaron, en el suelo, y así lo hicieron, pero, quiero decirle, que esto, aunque usted lo vea así, tan pequeño, aunque usted lo, lo vea así, tan, quiero decirle, que este, este sitio, abastece, los caseríos, de, Gualdinac, la lima, la corriente, también, va para, cantón, yomo, eh, también, el caserío, eh, potrerío, todos esos cantones, que son miles de personas, en toda esa zona, son abastecidos, por esta fuente, de agua, viva, miren, aquí hay, suficiente, suficiente agua, para abastecer, así que, eh, lo voy a llevar, al sitio, de donde, surge, esta fuente, y este nacimiento, continuemos, uh, fuente de vida, fuente de vida, un riachuelo, precisamente, de lenguaro, vean, el agua, fluye, constantemente, invierno, y verano, y es el, la fuente, que abastece, todo, las cantareras, tanques, distribuidos, por todos, los caseríos, al norte, del municipio, de Alegría, así que, como la ciudad, de Alegría, se encuentra, en una zona alta, esta agua, baja, con gran, velocidad, o, se puede decir, con mayor, este, flujo, hacia esos cantones, bueno, hemos llegado, a la, a la fuente, de esta agua, de nacimiento, eh, para decirle, de que, no se observa, no se observa, tan potente, la fuente, pero, y esto pasa, todo, el tiempo, invierno, y verano, este arroyo, este arroyuelo, y, el agua, es cristalina, es pura, es potable, natural, no, tiene contaminantes, y, y esta es la que abastece, todas las zonas, de los canterillos, cantones, que ya les he, mencionado, eh, no es, tan fuerte, pero, pero, tiene la capacidad, para sostener, tantos, tantos habitantes, esta es una, una zona, de, que se crece, muy bien, esta planta, que se llama, bambú, es una planta, que, genera curiosidad, genera misterio, allá en China, creo que se la comen, en China, creo que se comen, los, los protones, que van surgiendo, de la tierra, creo que se los comen, yo no sé, en qué otro lugar, se los comen, este, así que, este, no sé, que aquí, me dice, allá está, el botonito, ese es corto, así, he visto unos videos, que se los comen, allá en China, parece ser que, no sé, yo en El Salvador, bueno, aquí no, no me, no me doy cuenta, de que, se los comen, pero este, brutón, este brutón, lo arrancan, con una piocha, y, lo, lo ponen a, qué sé yo, a salgochar, a freír, con huevo, pero, en El Salvador, no sé, si se come eso, nunca me han dicho, pero en China, si, dice que es bien combustible, así que, este, vean estas zonas, qué interesante es, donde los he traído, bueno amigos, este ha sido el video, que les he traído, en esta oportunidad, y, quiero decirle, de que, si usted, si usted, vive en las zonas, en los cantones, y cacerío, que ya le mencioné, usted, uno de los beneficiarios, de este nacimiento, y, si me está viendo, de esta, de esa zona, déjeme allí, un comentario, dígame, yo soy beneficiado, desde, ese nacimiento, de lenguaje, lo conozco, yo, eh, recibo agua, de ese nacimiento, escríbanmelo allí, en el, en el lugar de comentario, y también dígame, desde donde me está viendo, para así, pues, mandarle un saludo, más, con más, oportunidad, así que, por favor, ahí el like, respectivo, y, sigamos, en otra aventura, saludos, y, y, y,